Hola mis amigos, hace rato que no hago ningún tip de ejercicios. Hoy voy a hablar de la espalda. Voy a hacer un ejercicio con unas pesas, pero es mejor que ustedes cuando empiecen, agarren dos dumbbells de 5 o 10 libras y hacia atrás, o si hacia arriba y hacia atrás, hacia arriba y hacia atrás. O si quieren usar más peso, depende de ustedes. Si quieren más músculo, más peso, menos repeticiones. Si quieren nada más, flaquitos y trim, adelgazarlos, entonces más repeticiones con menos peso, ¿ok? Pero no lo hagan con mucho peso si todavía no están acostumbrados a hacerlo con mucho peso, ¿ok? Estoy acostumbrada por eso. Y hacia arriba. Y entonces van hacia atrás y hacia arriba. No cierren completamente los codos. Do not lock your elbows. Go slowly. Y después, si quieren, añadirle glúteos y muslos interiores. You want to add inner thighs. Then you can use the same exercise. So you rest one muscle and you do the other one. O sea, si quieren hacer ambos, pueden hacer primero el de la espalda. Y yo creo que hace bíceps también, ¿no? Y después entonces hacen este para ambos los interiores. Después hacen el de la espalda. Y cuando van, después sí que pueden hacer este también para ambos los interiores. O sea, que pueden unir tres ejercicios en uno. Y así descansa un músculo y después hacen el otro. Ok. Explicarles un poquito. Ustedes entre cada set deben de descansar para que el músculo descanse y se recupere. O sea, usted debe restar entre sets para que el músculo descanse y se recupere. Y usted tiene más energía. Pero mi invento fue que podía hacer eso. Primero, el back. Luego, el squat con el abuelo para el interiores. Y luego, cuando estoy bajando la espalda, puedo hacer sumo squats para el interiores. Así que haganlo como quieran.